... Buena pregunta, pues vamos a ver chicos, esta pregunta es muy habitual, a mí también me la fórmula muchas veces. Digamos, esto va un poco en función al tipo de objetivo que tú tengas, por lo general, más que nada, no es bueno tampoco habituarse mucho siempre al mismo sistema, o bien siempre altas repeticiones y bajos pesos, o viceversa, o alto peso y bajas repeticiones. Hay muchos tópicos y muchas gerencias y muchas personas que siempre están obcecadas a lo mejor en el sentido de que siempre quieren generar masa muscular cuanto antes y siempre tiran por el camino que, por así decirlo, más creen ellos a lo mejor que puede ser, bueno, que más le va a generar masa muscular. Siempre, por ejemplo, ellos también piensan que puede ser un peso grande, digamos también, un peso grande y también lo que son cortas repeticiones. No siempre es así, ¿sabes? Yo, por ejemplo, particularmente mi experiencia, ya me aviso también para veces, de que en el sentido de que, por ejemplo, ese sistema, para mí personalmente, vale, es lo que está en la larga, puede ser también lo que es algo lesivo, algo lesivo lo que es a nivel articular, a nivel tendón y tal, no siempre es muy bueno habituarse en ese sentido, ¿vale? Si está bien, o sea, si está bien, estoy también, digamos, con vosotros en el sentido de que hay que hipertrofiar, hay que romper fibras y hay que generar masa muscular en ese sentido, o sea, el músculo genera un daño, ¿vale? Y esa reparación conlleva a un desarrollo, pero no siempre es aconsejable en ese sentido tirar por ese camino, ¿vale? Yo, por ejemplo, particularmente intento cambiar los sistemas un poco, ¿vale? Siempre intento tirar también, por ejemplo, pesado, no muy pesado, pero siempre intento, por ejemplo, tirar, tampoco muy cortas, siempre altas repeticiones, superar las 10, 12 repeticiones intentando mover grandes pesos. Siempre, evidentemente, dentro de mis posibilidades, en base también a mi objetivo. A lo mejor tienes un objetivo de que vais a competir, o básicamente tienes un objetivo de que, bueno, que lo que aparentemente queréis es conseguir un físico, un físico óptimo, un físico definido, bueno, también estéis conmigo en el sentido de que también sabréis que hay que combinar lo que es la alimentación, una alimentación acorde también con nuestro equipo de entrenamiento. Pero, por ejemplo, yo particularmente, en mi opinión personal, es que no os acequéis siempre en hipertrofia o altas repeticiones y poco peso. Hay que un poquito promover las dos opciones, ¿vale? Para obtener un resultado óptimo. Como antes os he comentado, ¿vale? En mi caso yo, mensualmente, intento cambiar las pautas, los sistemas, intento que los pesos siempre sean pesos grandes, evidentemente siempre dentro de mis posibilidades, digamos siempre que el músculo, ¿vale? Luego también, por ejemplo, un punto muy importante, ¿vale? Es que intentemos localizar, ¿vale? El músculo que estamos promoviendo. A lo mejor, por ejemplo, en el sentido del músculo pectoral, hay mucha gente, ¿vale? Eso también, digamos, también es una opinión personal, yo tengo una experiencia personal. Hay bastante gente, a lo mejor, que a lo mejor tira un grupo, lo que es el pecho, el músculo pectoral, y al final del entrenamiento tienen el tríceps algo congestionado, ¿vale? No tendría que ser así, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar enviar toda la información que podamos, ¿vale? En ese ejercicio al músculo que queremos hacer, en este caso el pectoral. Intentando colocar lo que es, pues, buscar algún tipo de ángulo que inhiba los motores secundarios, como puede ser el tríceps, puede ser el músculo, ¿vale? Es un poquito la manera de entrenamiento que tengo yo, más que nada buscando el objetivo, buscando que el pecho sea el músculo pectoral, el que estamos interesados, el que mueva, la resistencia que sea él. De esa manera enviamos más información a él, intentamos inhibir los otros motores secundarios y obtendremos un desarrollo más. No es siempre, ¿vale? Es bueno, digamos, por realidad general, cuanto más peso levante, más fuerte me voy a poner, bajo ningún concepto, ¿vale? Siempre, digamos, lo más importante es que localicemos el músculo, ¿vale? Movamos un peso que esté dentro de nuestras posibilidades y un peso que nuestro grupo muscular esté preparado para afrontar. Y básicamente de esa manera obtendréis unos resultados positivos. ¡Gracias!